Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí, gracias a los nuevos suscriptores, porque gracias a ustedes esta comunidad está creciendo cada día más. Hoy traemos un vídeo de estos que nos gustan mucho y es que nos vamos de tienda, nos vamos a el H&M, así que quédate hasta el final del vídeo para que puedas ver todo el contenido del vídeo. Así que vamos allá, perfecto. Antes de, les quería decir que la verdad que en esta tienda hemos jugado al gato y al ratón, porque precisamente el día que fui me decían que no se podía grabar, que no se podían hacer vídeos, que no se podían hacer fotos, bueno, que no se podía hacer absolutamente nada más que comprar. Vamos, eso era. Pero bueno, hemos hecho así como el gato y el ratón, he grabado pedacitos, así pedacitos los he grabado y bueno, hemos hecho algo para que ustedes vean lo que hay en el H&M. Debo de decir que lo que está predominando mucho es el animal print, el color verde y el color camel. Eso es lo que está predominando en la tienda. Ahora, si ya estás aquí, te invito a que te suscribas, que le des like al vídeo, que actives la campanita y que me dejes tu comentario, porque tu comentario me anima a seguir adelante en este mundo de los vídeos. Así que a mí, bueno, ya saben que a mí me encanta esto, así que bueno. Les quería decir también que me están preguntando por el Instagram que qué esmaltes son los que estoy usando, porque se ve que también se fijan en estas uñitas. Pues quiero decirles que hoy estoy, hice un vídeo, creo que hace unos tres o cuatro, bueno, ya dejaré una miniatura yo del vídeo, donde les estoy hablando acerca de estos esmaltes que los compré por Aliexpress. Así que yo hago cada día, pues bueno, cada día no, pero sí que trato de hacerme pues cosas diferentes en estas uñas. Pues ya ven ustedes lo que me he hecho. Si no me enrollo más, porque si no sigo hablando aquí y se me olvida qué es lo que vengo a hacer. Así que vámonos para el H&M y miremos el vídeo. Encontramos este vestido de Animal Print, que es el que miramos en la miniatura, que está aquí con esta chaqueta. La verdad que está muy bonito este vestido. Es muy amplio, puede ser un oversize. Encontramos chaquetas. La verdad que esta vez quedé un poco sorprendida, porque hay muchas cosas de Animal Print. Tienen en la tienda, tanto lo que es bolsos como accesorios. Hay zapatos, hay unas sandalias que están guapísimas. Hay cinturones. Bueno, la verdad que hay una infinidad de cosas de Animal Print. Creo que en H&M, estoy en el H&M de La Maquinista de Barcelona. Podemos encontrar, y los colores que así que veo que predominan en esta tienda, es el Animal Print, el verde y los colores camel. Son los colores que están predominando en lo que es H&M. Esta chaqueta de seda, la verdad que está muy bonita. Es amplia, hay tallas, diferentes tallas. Y está muy bonita y también tiene lo que es el pantalón vestido. Este vestido está precioso. Está en este color, está en negro también. Y la verdad que están lindísimos. Este color naranja, la verdad que está precioso. Creo que este lo podemos utilizar tanto como vestido o como una sobrecamisa. Bolsos. Los bolsos los podemos ver tanto en este tote de Animal Print, que está en grande, como también lo podemos ver en pequeño, también tote. La verdad que está guapísimo, precioso. Este bolso en particular me gusta mucho porque tiene el asa amplia, de manera que si tenemos puesto el abrigo, pues podemos llevar este bolso color camel, lo podemos llevar al hombro y lo podemos llevar sin problema. La verdad que eso me gusta muchísimo porque generalmente las asas de algunos bolsos son cortas y si los queremos llevar al hombro, pues para cuando tenemos el chaquetón puesto, pues la verdad que nos hace un poco difícil. Pero este debo de decir que está en la asa amplia. Acá podemos encontrar lo que son diferentes cosas de tela de peluche. La verdad que así como descuentos, ofertas o rebajas, ahora mismo no encontramos en la tienda. Sí que hay una variedad de cosas y bueno, ya ven ustedes, lo de Animal Print se ve ahí predominando. Joyería hay diferentes, tanto están como pendientes, pulseras, anillos, gargantías, cadenas, tanto en dorado como en plata. La verdad que hay una variedad increíble de estas cosas y están todas muy, muy bonitas. Debo de decir que les recuerdo una vez más que por la tienda yo andaba como pues jugando al ratón y a escondidas porque la chica de la tienda me dijo que no se podían hacer videos en ese momento y que tampoco se podían hacer fotos y un montón de cosas. Así que yo estaba ahí como jugando al gato y al ratón intentando hacer algo, intentando hacer algo para mostrarles a ustedes. Así que podemos ver aquí estos bolsos que están guapísimos. En sandalias, creo hay una variedad de sandalias, un tacón medio, creo que es un tacón manejable. La verdad que están muy bonitas, de punta cuadrada, hay color camel. Hay unas como un gris, blanco. La verdad que están muy bonitas y hay una variedad increíble. Si es en zapatillas, también hay una variedad de zapatillas. Unas zapatillas que son como una copia de la Nain, unas sketcher. Podemos ver aquí cinturones, cinturones. Hay una gran variedad de cinturones. La verdad que está desde la 85 o la 80 hasta la 120. La verdad que podemos encontrar aquí nosotros también cinturones. Este, por ejemplo, está muy bonito para ponérselo con un vestido porque tiene ese nudo en frente que la hace ver muy bonito. Así que estos están preciosos. Y los precios, pues, van variando dependiendo del estilo y de la calidad. Hay desde 7 euros hasta 14,99. Podemos ver ahí. La verdad que están muy bonitos lo que son los cinturones y la variedad que hay de los mismos. Están muy, muy bonitos todos. Podemos ver aquí este cinturón de este estilo nudo que con esta camisa que le digo yo que lo podemos usar tanto como camisa o como vestido. Una sobrecamisa. La verdad que ese cinturón quedaría precioso. Y regresando a lo que son las zapatillas. Debo de decir que estas zapatillas son unas zapatillas muy cómodas. Se ven de repente así como que pesaran, pero la verdad que no. Son muy suaves. Hay una variedad de zapatillas. Y están muy bonitas. Y son zapatillas que ahora mismo se llevan mucho. Están de tendencia. Y bueno, como pueden ver también que incluso hasta en los zapatos está predominando lo que es el color camel. Ya les digo. Recordando que estoy yo en el centro comercial La Maquinista. Perfecto, hemos terminado. Como les he dicho, era cortito porque estábamos jugando al gato y al ratón. Quiero darle las gracias a ustedes. Y decirles, sí, decirles chicas, que nosotras las mujeres valemos oro puro. Que podemos regir, soñar, bailar, cantar y disfrutar. Pero sobre todas las cosas, hacerlas para nosotras mismas. Es que vamos, tenemos que hacer las cosas que hagamos. Grandes o pequeñas o las cosas que sean. Esas cositas así insignificantes. Pero que las hagamos con amor para nosotras mismas. Así que, un beso y nos vemos hasta en el próximo video. Chao.